Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Mi pregunta era para la señora Calvo, porque no es solo de temas sanitarios, sino también económicos y democráticos, pero hemos visto que se ha confinado del control parlamentario. Así que, señorilla, ¿qué ha hecho el Gobierno de España para prevenir esta segunda ola y para contener sus efectos sanitarios y económicos? Gracias. Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, pues, como decía en la anterior respuesta, estamos en medio de una segunda ola en toda Europa, de una evolución preocupante, con índices de incidencia acumulada en medida en casos por 100.000 habitantes en los países de nuestro entorno y en nuestro propio país que preocupan, que van en ascenso. Y el Gobierno de España ha hecho lo siguiente. En primer lugar, adoptó un real decreto de nueva normalidad. En segundo lugar, el 16 de julio acordó con el conjunto de las comunidades autónomas un plan de respuesta temprana que fija unos criterios de evaluación de riesgo y un conjunto de actuaciones que fue desarrollado en unas actuaciones de respuesta, en una guía de actuaciones de respuesta aprobado el 22 de octubre de la semana pasada y que ha culminado en un nuevo decreto de estado de alarma que fue acordado por el Gobierno el domingo pasado. El Gobierno, además, de proporcionar instrumentos legales a las comunidades autónomas, les ha proporcionado medios tecnológicos como la aplicación radar COVID, medios materiales, una importante aportación de dinero, más de 16.000 millones, medios humanos, conjunto de más de 2.000 rastreadores formados por el Ejército y medios, como he dicho, económicos con una aportación de dinero importante. Además, el Gobierno está trabajando junto con los socios europeos en una estrategia común para obtener una vacuna eficaz que esperamos que llegue bien pronto. Y todo ello con respeto al marco institucional el título 8 de nuestra Constitución. Muchas gracias. Señora Arrimadas. La realidad es la que es. Hay una segunda ola en toda Europa, sí, pero España ha sido el país que peor ha gestionado la pandemia y vamos caminos de serlo también en la segunda ola. Mire, mientras Sánchez en julio gritaba aquello de «hemos derrotado al virus», ustedes lo que deberían haber estado haciendo es un plan nacional de prevención de rebrotes. Y llevamos meses advirtiéndoles, se les va a descontrolar la segunda ola en toda España y ahora, lamentablemente, la situación es alarmante. Yo hace mucho, y lo sabe, que le pedí que tomaran las riendas y decretaran el estado de alarma. Y sí, decretan el estado de alarma, pero no, no toman las riendas, porque el estado de alarma es ya hoy necesario para tomar las medidas restrictivas, obviamente, pero no vale cualquier estado de alarma. ¿De verdad ustedes pretendían venir aquí con un estado de alarma por seis meses sin control parlamentario, sin rendición de cuentas y sin que ni siquiera lo presentara el presidente Pedro Sánchez? No me diga que es que usted va a venir a la comisión cada quince días o que ya vienen ustedes a las sesiones de control, porque eso es lo normal. Y cuando hay limitación de derechos hay que aumentar la rendición de cuentas. Es de primero de democracia. Y, miren, este estado de alarma es democrático, pero es muy mejorable, por ejemplo. ¿Por qué no han hecho ustedes un plan nacional que lidere la respuesta a la segunda ola? Ustedes lo que hacen es derivar la responsabilidad a las comunidades autónomas. Y, señorilla, con todo el respeto, ustedes son el Gobierno de España, no un dispensador de estados de alarma autonómicos. Miren, no han hecho un plan de coordinación de recursos como, por ejemplo, las UCI. No hay un plan coherente para todas las comunidades autónomas para que se dé certidumbre sobre las medidas y que los ciudadanos no tengan que estar mirando el BOE de sus comunidades autónomas. Y, por último, ¿dónde está el plan de rescate para los sectores que van a estar afectados? No van a aguantar seis meses sin ayuda, señorilla. Miren, usted sabe, porque lo sabe, que somos un partido de Estado, un partido responsable, que desde el minuto uno hemos huido de la bronca y hemos tendido la mano. Pero ustedes tienen que estar también a la altura y tienen que rectificar, señorilla. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de corregir errores de la primera ola. Estamos a tiempo de que los españoles vean unidad, certidumbre y claridad en las medidas de lucha contra el virus. Pero los españoles han cumplido su parte. Y ahora les toca a usted. Muchas gracias, señora Rimadas. Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Rimadas, yo tengo que empezar esa dúplica reconociendo que, efectivamente, su formación política ha estado siempre arrimando el hombro. Porque cuando ha tenido que dar apoyo a una prórroga del decreto de Estado de Arama, ustedes lo han hecho. Y han tenido una actitud crítica, es verdad, pero constructiva. Y lo quiero reconocer aquí. No me duelen prendas hacerlo. Le he de decir, sin embargo, que el Gobierno ya ha hecho un plan nacional. El Gobierno tiene un plan de respuesta temprana que ha aprobado junto con las comunidades autónomas el 16 de julio. Y que ha actualizado con las actuaciones de respuesta que se aprobaron el 22 de octubre. Y le he de decir que esto se ha hecho como se tiene que hacer a nuestro juicio, con respeto al marco institucional. Al marco institucional que confiere a las comunidades autónomas un papel muy relevante en el combate de esta segunda ola. A partir de aquí todas las ideas son bienvenidas. Pero el Gobierno, uno, ha actuado. Dos, coordina las comunidades autónomas. Tres, tiene los instrumentos y los proporciona a las comunidades autónomas para poder responder con eficacia a esta segunda ola. Muchas gracias.